Los jueces y los fiscales que tienen al general preso, el general que fue en ese altar o que gracias a Dios que no le quitaron la vida, que se ve con la cámara y todo, el general tenía que dejarse matar, no el general echaba para atrás cuando dejaron vivo y mataba a ese delincuente. A ese delincuente, lo que hay que buscar es el otro delincuente y matarlo y los jueces y los fiscales que tienen al general preso también a fusilarlo. ¿Ven aquí en qué mundo es que ustedes viven? Bueno, hijo de su mardita madre, jueces y los fiscales, ustedes lo ven que la delincuencia está rompando el país. La delincuencia, cuando matan a un policía, nadie se da cuenta y cuando matan a un delincuente, meten a los policías presos. Por eso que los policías se han metido también a corruptos porque los jueces y los fiscales lo sueltan. ¿Qué pasa? Ustedes no vieron la desgracia a cámara, sueltan al general retirado que mató a ese perro de los minas, que lo van a ver a hoy y lo más seguro, lo entierran hoy mismo. Que hoy estamos a 26. Suelta en el general ese, buenos azarosos. Mi teléfono, 829-451-0381. Que vivan los Reyes y Francesca, que no quieren, hijo de Frank Reyes, que no quieren saber de la delincuencia. La policía con hambre y los jueces y los fiscales altos. ¡Baloy es el diablo!